Hola que tal gente, pues bienvenidos una vez más acá al canal, estamos de regreso con contenido de plantas contra zombies 2 y pues bueno en este caso tenemos al canje de plantas jugando de ice wicks o prácticamente hierba velada bueno en este caso tenemos a esa planta que prácticamente y en lo particular fue también idea de un suscriptor que me dijo que le hiciera un nivel con puros zombies barril y que pues la verdad no entendí por qué los zombies, yo pensé que me iba a venir con un zombie integrado del zombie del barril pero al momento ya veo que no, así que suerte con el nivel, van a demorar un poquito por acá les recomiendo ponerlo en tiempo rápido porque ese video está prácticamente en una velocidad más rápida para que se acabe porque se me hicieron casi como 10 minutos de grabación con ese nivel bueno el archivo lo van a encontrar obviamente como lo vieron acá en la parte de arriba de dicho video en Egipto 14 que ese es el nivel que obviamente tienen que jugar con el mundo respectivo y por acá también van a encontrar si eres nuevo del cómo pegar todo este tipo de contenidos o sea todos los niveles modificados van a encontrarlo en el comentario fijado cómo pegar obviamente también ya sabes no olvides de comentar la planta que tú quisieras obtener mediante estos niveles modificados obviamente te recomiendo chequear nuestra parte 1 y parte 2 y la parte 3 que ya se está trabajando en lo que es prácticamente por acá por el canal obviamente pues les deseo suerte con ese nivel y pues es un poco sencillo la verdad simplemente solo vienen puros zombiditos un poco de morazos porque obviamente vienen los zombies barril y pues son bastante difíciles de romper los barriles así que les recomiendo bastante jugar con té eléctrico y potenciar a lo que es nuestras plantas ya que obviamente si vienen con nutriente nuestras cosas bueno nuestro nivel así que de acá recomiendo también utilizar a lo que es nuestra pues prácticamente florecimiento helado para mejorar aún así el bueno prácticamente daño que tendremos acá hacia los zombies obviamente solamente los va a congelar pero eso ya nos quiere decir que si están hechos en bloques de hielo prácticamente va ya no van a estar contando dentro del juego así que les de su suerte espero que canjeen súper rápido esa planta que la verdad fue una de las más sencillas que hasta ahorita creo que se ha salido solo que es un poquito demorosa demora la planta para ganarlo obviamente de acá otro dato curioso que les quería mencionar próximamente para futuro vídeo vamos a tener al canjea semillas lo que es enredera bueno obviamente la que me pidieron que es la guisante y también el de rui barbado de ahí luego estaré haciendo nueva lista con las personas que comenten ahí como anteriormente lo hacíamos tres comentarios y yo lo iba poniendo lista y lo íbamos haciendo totalmente así en secuencia de acá pues también por acá vamos a tener la enredera nefasta que también se acercará en un siguiente vídeo y bueno chicos ya pues estamos cerca a terminar por eso les decía que a mí se me hizo bastante pero bastante tiempo estar grabando ese vídeo por motivos de que obviamente como ustedes ya saben nuestra planta la bueno prácticamente nuestra guisante carnívora es bastante defectuosa con los zombies barril así que por el mismo motivo van a demorar un poquito más de lo normal que bueno obviamente recurrente de acá té eléctrico sí eso sí les recomiendo bastante que pongan al té eléctrico para evitar cualquier inconveniente y puedan así ganar más rápido y destruir más rápido lo que son nuestros barriles para que puedan matar a los humillitos y se lleven a nuestra planta a su cuenta chicos obviamente para las personas que no saben lo pueden utilizar en cualquier tipo o cualquier modo o cualquier mundo que ustedes quieran jugar con esa planta y les recomiendo pasarse por el canal suscríbanse aquí apoyen al creador de contenidos y bueno ya sabes no olvides dejar tu manito arriba para seguir creando contenidos semejante a ese y siguiendo acatando sus comentarios leyéndolos y respondiéndolos de la misma manera que ustedes ven ese vídeo de acá por acá ahora sí me despido muchas gracias a todos muchas gracias por descargar ese archivo y conmigo será hasta prácticamente la próxima el próximo vídeo adiós el próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.